Tú no respetas nuestras opiniones. No, ustedes, las que no respetan son ustedes. Tú al aire me estás amenazando. No confronto ni me pe**o si no es nada contra mí porque luego hay unos que se enganchan. No podemos ir por la vida de si no piensas como yo, estás en mi contra, o sea. En serio, ustedes ven de mejor ponerse a buscar trabajo en vez de... La polémica discusión entre Gustavo Adolfo Infante, Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado continúa siendo noticia. Y es que evidentemente las reacciones no tardaron en surgir a través de las redes sociales. Y muchas personas se han encargado de embestir en contra del conocido titular del programa de primera mano. Pero ante toda esta polémica y todo este escándalo que se vio en vivo a través del programa Sale el Sol, se dice entonces que Ana María Alvarado decidió entonces mostrar su cansancio ante los desplantes y la prepotencia de Gustavo Adolfo Infante. Así que decidió entonces interponer su renuncia ante los altos mandos de Imagen Televisión, pues según aseguran ella no está dispuesta a seguir soportando los atropellos del conocido periodista de las exclusivas. Y es que también aseguran que Ana María está cansada de los arranques y menosprecios de Gustavo Adolfo Infante. No es un secreto para nadie que el pasado 8 de septiembre se vio en un programa en vivo como Gustavo Adolfo Infante simplemente perdió los estribos. Y se fue en contra de sus compañeras Ana María Alvarado y Joana Vega Biestro, misma a la que incluso se encargó de amedrentar con pedir su renuncia debido a que no soportaba trabajar más con ella. Y es que en varias oportunidades Gustavo Adolfo Infante estuvo señalando que ambas conductoras desmeritaban su trabajo y que él no podía tolerar esa falta de respeto. Polémica que justamente inició cuando ellas se pusieron de parte del conocido Sergio Mayer en un tema sobre la disputa que él mantiene con Natalia Subtil. Y a pesar de que vimos también una disculpa públicamente de este famoso conductor y que todo parecía haber mejorado, lo cierto del caso es que señalan que ahora Ana María Alvarado le estuvo destacando a los altos mandos de la televisora que ella no se encuentra complacida con la actitud de Gustavo Adolfo Infante. Y a pesar de que los altos mandos lo citaron en una junta al terminar el programa, donde hablaron al respecto de este incidente que fue público y notorio y le estuvieron exigiendo a Gustavo Adolfo Infante que se disculpara con ellas también públicamente, esta situación simplemente sigue manteniendo indignados a todos. De hecho aseguran que pese a estas disculpas, esto no ha calmado para nada el disgusto de Ana María Alvarado, quien aparentemente iría con sus jefes directos para dejarle su renuncia a dicho matutino, pues ella ya estaría bastante cansada de los menosprecios de este famoso conductor. Y es que en esa polémica discusión quedó en evidencia la terquedad de Gustavo Adolfo Infante por defender su propio punto de vista, sin importar lo que sus comentarios pudiesen afectar la imagen de Ana María Alvarado y también de su otra compañera. Razón por la cual aseguran entonces que Alvarado está ya simplemente cansada de Infante y que esto haría que ella decidiera irse del famoso matutino. La situación incluso fue tan pero tan delicada que los altos mandos de esta televisora aparentemente estuvieron convenciendo a Alvarado para que ella recapacitara y que justamente no renunciara a este famoso matutino. De hecho le estuvieron comentando que harían disculparse a Gustavo Adolfo Infante públicamente, una orden que evidentemente todos vimos se cumplió notablemente. Pero también vimos aún a Ana María Alvarado que estuvo reconociendo que su relación laboral con Gustavo no es la mejor y que además también estuvo mencionando que detrás de cámaras ellos han platicado en varias oportunidades para que él no haga de sus diferencias un asunto personal. Pero todo indica que estas pláticas no han servido de mucho, pues la actitud de Gustavo Adolfo Infante sigue siendo completamente igual. Y esto ha hecho entonces que en varias oportunidades Gustavo Adolfo Infante se encargue de minimizar el trabajo de sus compañeras y las ha puesto en ridículo en varias oportunidades. Sin embargo, a pesar de toda esta información aseguran que esto permanece en calidad de especulaciones. Pues hasta el momento ni Ana María Alvarado ni tampoco los ejecutivos de la televisora se han pronunciado al respecto. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.